Dirigentes de la Alianza Ciudadana informaron de la modificación del proceso de selección de candidato único de la oposición para los comicios programados para noviembre. Y es que dos de sus precandidatos inscritos fueron detenidos por la policía. Se equivoca Ortega si cree que encarcelando a líderes opositores va a mejorar su correlación de fuerzas de cara a un proceso electoral. Y en su torpeza está generando el efecto contrario. Este régimen puede encarcelar a todos los opositores visibles y luego va a seguir encontrándose frente a él a todo un pueblo que lo rechaza y exige su salida pacífica del poder. Esa es una realidad que no puede cambiar ni llenando las cárceles ni construyendo absurdos procesos judiciales contra quienes se han expresado en su contra. En la Alianza Ciudadanos por la Libertad no estamos dispuestos a renunciar a esta responsabilidad de mantener abierta una única vía posible de solución a la crisis nacional. En la Alianza Ciudadanos por la Libertad vamos a seguir adelante con el trabajo organizativo de cara al proceso electoral. Animado no solo por la fortaleza de un pueblo que quiere recuperar su libertad, sino por la certeza de que este régimen le tiene terror a la posibilidad de que los nicaragüenses vayamos a votar el 7 de noviembre. En estas circunstancias es casi imposible la realización de un proceso de debates públicos, televisados y encuestas tal como lo habíamos planificado. Esta imposibilidad material de seguir adelante con el proceso de selección conforme el procedimiento establecido nos obligará a realizar los ajustes necesarios para implementar un procedimiento que bajo este clima de inseguridad y represión nos permita la escogencia del candidato único de oposición. Se muestran esperanzados en que la salida a la grave situación política de nuestro país se fundamenta en un proceso electoral cívico y transparente. La Alianza Ciudadana bajo la casilla 15 es el principal grupo de oposición que aún permanece en pie tras la cancelación de personerías jurídicas al Partido Conservador y al Partido Restauración Democrática. Al momento de decirles que se están haciendo nuevamente los ajustes es como lo hicimos público, aquel mecanismo que se componía de 40% encuestas, 40% debate, 15% la trayectoria y experiencia, 5% su nivel académico o educación. Ese mecanismo hoy pasa obviamente a un segundo plano porque es equivoco hablar cuando tus precandidatos y aspirantes que han mostrado voluntad están siendo apresados injustamente. Quienes queden deben continuar. Aquí estamos asumiendo una lucha de relevo, no descartando a las personas. Marcos Medina, Noticias 12.